El granito es un material seguro respecto a la emanación de radón, tanto en su ciclo productivo como cuando se utiliza como material de construcción o de decoración en una vivienda. Una cosa que también es importante y que también puede tranquilizar muchísimo a la gente que le preocupe saber cuál es el nivel de concentración al cual está expuesto es que después de una obra de mitigación también se pueden realizar medidas que nos evalúen exactamente cuál es la eficiencia de la actuación. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo a esta exposición. El Centro Tecnológico del Granito ha estudiado la radioactividad de 50 variedades diferentes de granito demostrando que el 100% de las muestras cumplen la normativa vigente para su uso en construcción.